Hola, felicito en este día a todas las personas que se dedican a las actividades del hogar y decirles que en el Senado de la República hemos avanzado en el reconocimiento de sus derechos laborales al modificar las leyes que hoy les permiten ser derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y así poder gozar de la atención médica para enfermedades, maternidad, invalidez, retiro, entre otros. Enhorabuena, felicidades. Así avanzamos en el reconocimiento de los derechos, de actividades, de hombres y mujeres que han dedicado toda su vida a labores como estas, tan humanas, tan justas, tan necesarias. Felicidades y un gran abrazo.